En el duele tu cuerpo, la sapa que me siente, mi ser y cuento, duele cuando te quiera, de ver. En el duele tu cuerpo, la sapa que me siente, mi ser y cuento, duele cuando te quiera, de ver. La sapa que me siente, mi ser y cuento, duele cuando te quiera, de ver. La sapa que me siente, mi ser y cuento, duele cuando te quiera, de ver. La sapa que me siente, mi ser y cuento, duele cuando te quiera, de ver. Mi ser y cuento, duele cuando te quiera, de ver. Mi ser y cuento, duele cuando te quiera, de ver. Mi ser y cuento, duele cuando te quiera. Mi ser y cuento, duele cuando te quiera, de ver. Mi ser y cuento, duele cuando te quiera, de ver. Mi ser y cuento, duele cuando te quiera, de ver. Mi ser y cuento, duele cuando te quiera, de ver. Mi ser y cuento, duele cuando te quiera, de ver. Mi ser y cuento, duele cuando te quiera. Mi ser y cuento, duele cuando te quiera. Mi ser y cuento, duele cuando te quiera, de ver. Mi ser y cuento, duele cuando te quiera. Gracias.